¡Triples en 4 minutos! Y es que los bases murcianos estaban siendo una completa pesadilla para los vascos. ¡13-27 tras el primer cuarto! Ni el debut en su nueva casa de Scottie Hobson podía frenar el vendaval murciano. ¡Corrazo a Víctor Arteaga! El gran protagonista de la primera mitad fue sin duda Carlos Cabezas. El base notó 14 de sus 18 puntos en estos primeros 20 minutos. El laboral coche a Vasconia tan solo encontraba respuesta en acciones individuales como este triple de Mike James. Al descanso 31-43 para Ucamurcia. Tras el paso por vestuarios los murcianos no bajaron su intensidad. ¡Taponazo de Augusto César Lima! Los de Diego Campo llegaron a tener una máxima diferencia de 18 puntos. Sin embargo, Vasconia se agarraba al talento individual de Fabián Coser y Scottie Hobson para reducir las diferencias y seguir creyendo. Gran acción personal de Scottie Hobson que sortea dos defensas y se acaba colgando dos manos. En plena remontada local, Scott Wood ponía más piedras en el camino vasconista. ¡Triplazo del norteamericano! Pese a ello, los de Ivonne Navarro no se venían abajo y llegaron a colocarse tan solo cuatro puntos a menos de dos minutos. Pero la insistencia vasconista no tuvo premio final. Y es que Ucamurcia con un gran Scott Van Fork que acabó con 20 de valoración no se dejó intimidar y arañó un importante triunfo que le puede reenganchar al tren del playoff.